Yo soy un juez miembro de la Suprema Corte de Justicia que acabo de ser juramentado. El vocero del Poder Judicial se llama el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Justiniano Montero, como miembro de la Suprema Corte de Justicia, no está autorizado a declaraciones porque violaría la ley 156, violaría la ley 2591 y la Constitución de la República. ¿Garantiza independencia del Poder Ejecutivo a ustedes? ¿Garantiza independencia? Me remito a lo declarado. El presidente de la Suprema Corte de Justicia... ¿Garantiza independencia mientras en la opinión pública se critica la independencia del Poder Ejecutivo? El presidente de la Suprema Corte de Justicia es el vocero autorizado a hablar. Muchas gracias. ¿Cómo valora usted su gestión en San Cristóbal? Excelente y seguirá así. ¿Y aquellos que la cuestionan qué usted tiene que decir? ¿Qué cuestionamiento? ¿Cuáles son los cuestionamientos? Porque son unos desaprensivos. Muchas gracias. Olvídese, yo creo que estamos en un buen equipo y estamos llamados a hacer el trabajo, lógicamente. Hay muchas expectativas. Mira aquí, mira aquí el proceso. Hay muchas expectativas y nosotros creemos que podemos lograr un buen equipo para llenar esas expectativas que está esperando la sociedad. ¿Qué le dice la sociedad? ¿Qué le dice la sociedad ante una noticia que está siendo cuestionada? ¿Qué le dice la sociedad ante esa imparcialidad? La sociedad está esperando una imparcialidad, una imparcialidad, una imparcialidad, una imparcialidad. No, no, ya las demás declaraciones, me preguntaron de expectativa qué era lo que yo podía contestar. A partir de ahí debe de ser el vocero oficial. ¿Cómo es usted? ¿Le garantiza a la sociedad que habrá una imparcialidad, una buena imparcialidad, una imparcialidad de justicia? Claro que sí, pero para eso es que estamos, lógicamente. ¿La expectativa? Las expectativas es que conformamos un buen equipo para hacer algo bueno. Más de 30 décadas que tengo en la justicia, en el sistema, vengo a aportar, y el compromiso social que tengo con la República Dominicana, mi capacidad de trabajo, mi energía, mi honestidad. Y hay que eficientizar el trabajo digitalizando y llevando lo que es el mundo digital a la Suprema Corte de Justicia. Tenemos un recurso de casación que es una normativa que debe ser modificada porque es muy lento el proceso. Y los usuarios, que son ustedes y el pueblo, requieren una justicia más expedita, transparente y justa. Ni más ni menos es lo que quiere el pueblo dominicano.